Hola, hola, ¿cómo están? Muy buen día. Buenos días, buenos días. Bueno, ya son tardes porque ya es mediodía. Miren, con sudadera porque está haciendo frío. Esta mañana amaneció helada, 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 helada. Y está haciendo viento. Ya salió el solecito, pero como está haciendo viento, el viento se siente muy helado. De verdad que si da frío, luego me bañé, más frío me dio. Me estoy tomando mi tecito, vean. Pero bueno, me lo calenté, me tomé la mitad, me fui a tomar café porque de verdad que hacía mucho frío. Y el café pues calienta el cuerpo, ¿verdad? Mi té se enfrió, pero ahorita me lo volví a calentar y me lo voy a volver a tomar. Estoy esperando a mi clienta, pero yo creo que ya no llegó porque ya su cita era a las 12 y ya pasaron 20 minutos y pues no ha llegado, ¿verdad? Entonces, ya no, 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 no llegó. Y tengo que ir a comprar comida para Lexi. Comida para Dani todavía tengo las croquetas, pero para Lexi ya se terminó. También los pampers para Lexi. Que ya las llevamos de gana, ya las llevamos de gana y ya ella va al pampers. Camper, también cuando la veo ahí bailoteando que ya quiere hacer pues del 2, le abro la puerta y ya se va con Dani. Fíjense que qué bonitos y qué curiosos son los perritos o son los animales porque cuando abro la puerta ya no es de que Dani salga corriendo el solito, sino que espera, está en la puerta así volteando a verla para que ella llegue y se van los dos y andan los dos. Así allá afuera andan los dos. Y ya cuando es hora de meterse, los estoy checando yo luego por la ventana, ¿no? O a veces sí me salgo yo y me siento con ellos, pero ya les tengo como la rutina. Y los dejo que andan unos minutitos allá afuera y cuando les abro la puerta para meterse, él la trae, Dani la trae. Dani se mete y ahí viene corriendo ella así como está bien chiquita, se mira bien curiosa. Ya se meten los dos y ya está jugando aquí los dos. Creo que apenas llegó mi cliente. ¿Qué pasó? Un carro. Bien curiositos los dos. Déjenme siento aquí. Es que la luz, están las ventanas abiertas y miren la luz como se nota en la cámara. De verdad que a veces, cuando yo estoy editando los videos, a veces me doy cuenta y digo, ay, se ve mucha luz, se ve como muy, muy, muy blanco. Y estoy hablando con ustedes y alguien viene por acá, miren, acostarse aquí. La otra chiquitina está acostada en su cama porque ella todavía no se sabe subir a sillones ni a la cama. Está acostadita en su cama y como le eches tu cobija encima, les digo que está haciendo frío. Ahí está acostadita. Ya estuvieron allá afuera. Ya salieron ahorita durante la mañana, ya salieron como tres, cuatro veces allá a andar afuera. Pero sí, anda caminando y anda temblando. Son bien curiosos, les digo. De verdad que yo los observo y digo, ¿cómo son los animalitos entre ellos? Tienen comunicación. Tiene que haber comunicación entre ellos. Y él la protege mucho. Dandy la protege mucho. No le gusta que la agarren. O cuando ve que ya nos vamos, que vamos a la calle, él la protege para que no nos la vayamos a llevar. A de pensar que se la vamos a quitar o que ya no va a regresar. Yo no sé cuál sea su idea. Pero de verdad que la protege mucho. Igual ella, cuando ha habido mañanas, que se sale. Porque ella nada más ve que abren la puerta y sale como rayo. Y cuando yo voy a dejar a las niñas a la parada del camión, del bus, pues si sale rápido, Dandy no sale. Porque ya saben que a él no le gusta ir a la calle. Él ya sabe, como que él ya sabe la rutina. Y ella sin salir como rayo. Entonces ya para no regresarme, agarrarla y meterla. Porque a veces se me juntan los dos buses, tanto el de Renatita como el de las gemelas. Entonces tengo que andar a las carreras. Y la cargo y me la llevo en el carro. Me la llevo a la parada del bus. Y cuando regresa, le da una felicidad ver a Dandy. Y se le avienta encima y ahí está con él. Y es lo que yo observo, digo, ¿cómo son ellos? ¿Cómo si? ¿Cómo? Ellos son hasta como uno de hermanos. A veces cuando son hijos únicos, muchos, no todos, no voy a generalizar. Pero muchos desean tener un hermano, una hermana para no estar solitos. Y también los animalitos, les encanta siempre andar así como en pareja, no estar solitos. ¿Ven que Dandy? Pues él siempre se la pasaba durmiendo. Jugábamos con él, lo sacábamos. Y siempre se iba a donde había más perros. Siempre iba a pegarse la reja. Y ahorita que tiene a Lexi, bien feliz está con él. Andan jugando. Ay, por rato se ponen a jugar con los juguetes que tienen, los peluches. Ahí andan jugando según a ver quién lo jala más duro, ¿no? Y Dandy siempre termina cediéndole la fuerza a Lexi. Sí, porque según están jalando, jalando, jalando. Y ya por último Dandy se da y deja que ella lo jale según hasta la cama y gana. Yo los observo mucho. Yo los observo mucho. A mí me gusta observarlos. Me entretienen, me distraen. Y de verdad que me gusta ver cómo son ellos, cómo son ellos de que ahorita están así los dos juntos y todo. A veces me acuesto y ahí va Dandy y pues ahí va la otra también. Me chilla para que la levante, la suba, ¿no? Y ya a una la tengo acá, a la otra la tengo acá y luego estoy así y digo bonita. Me veo ahora con los dos perros. Pero ellos de verdad que los animalitos son compañía y son un amor. Son un amor incondicional, sin duda alguna. Y pues hoy es 14 de febrero. Hoy es 14 de febrero. Feliz Día del Amor y de la Amistad. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por su amistad. Muchas gracias por su cariño. Muchas gracias por sus felicitaciones. Ayer domingo no les grabé. Ayer día fue día de Super Bowl. Estuvimos aquí. Y no, no teníamos planes, la verdad. Les digo que mi esposo está trabajando. Entonces, pues ayer le tocó trabajar en la tarde. Y estuvimos aquí en la mañana. Desayunamos, comimos todo. Se fue a él a trabajar. Y pues ya le digo, ala, yo me voy a quedar editando videos. Y pues aquí, según yo me iban a hacer mis uñas. Dije, ya en la tarde que mi esposo se vaya, me voy a hacer mis uñas. Igual. Cuando ya me senté. Y andaba yo en pijama. Yo anduve en pijama. Le digo mi esposo, ay, yo no quiero ni salir. Vamos a quedarnos aquí. Porque desde ayer estaba así como fresquecito. Y estuvimos aquí en la casa. Cuando me llegó un mensaje de mi compadre que si íbamos a estar aquí para que vinieran a dejarme un regalito. Y le digo, sí, aquí vamos a estar. Pues ya me quité la pijama, ¿verdad? Me cambié la pijama. Me puse un pants cómodo. Y vinieron. Vinieron, no teníamos planes. Pero vinieron. Aquí estuvieron mis compadres, su familia. Estuvimos aquí comiendo pizza, chiquiwins. Y estuvimos viendo el Super Bowl. Que ayer fue día de Super Bowl. Así que estuvimos aquí un rato. La pasamos a gusto. Y ya cuando se terminó el partido, pues ya se fueron a descansar. Porque pues ya saben, también hoy lunes a retomar la rutina de toda la semana. Pero gracias a mis compadres que vinieron aquí a estar conmigo y pues a convivir. Me vinieron a dejar mi regalito. Y también pues mi comadre cumplió. Ella cumpleaños el 11 de febrero y yo soy del 12 de febrero. Que estamos ahí las dos. Así que cumpleaños estuvimos aquí comiendo. Por las cumpleañeras. De verdad que les agradezco mucho que hayan venido a acompañarme. Y aquí estuvimos un rato. Pero ayer no les estuve grabando, chicas. Ayer sí no les grabé. Y aquí miren, iniciando la semana yo según ya estaba bien lista. En la mañana tenía flojera, la verdad. No quería levantarme. No quería levantarme. Ay, es que la luz de la ventana entra toda. Es que la luz de la ventana, ven como si se ve toda la luz que entra. En la mañana sí, de verdad les aseguro que no tenía ganas de levantarme. Pero tenía que levantarme porque yo sé que tenía trabajo. Ya les edité video para el canal de uñas. Les subí video al canal de vlogs. Y se está subiendo ahorita el canal de uñas. Nada más que como está un poquito grandecito, es el de estas uñas. Está tardando, pero bueno. Se acaba de subir, se los voy a poner en público. Y pues como mi cita no llegó, yo creo que me voy a ir a... A Biggie's, no quiero ir hasta Costco, la verdad no tengo ganas de manejar hasta allá. La verdad no tengo ganas de ir hasta allá. Voy a ir nada más aquí a Biggie's a comprar la comida de Lexi, a comprar las leches de Renatita, a comprar los pañales. Y yo creo que solamente eso, no me hace falta nada más más que eso para la semana. Saqué carne molida que tengo ahí a descongelar para cocinar. Pues nada más. La pinza de acá me está estorbando. Me estaba jalando el cabello. Miren mi cabello, mis chinos. La verdad es que me ha gustado mucho el cabello. Cómo me ha quedado. Me acuerdo mi mamá también cuando mi mamá se hacía su base, cómo se le veía. A mi mamá le encantaba traer el cabello cortito también. A mí no, a mí sí me gusta el cabello largo. Y qué les iba a decir. Pues sí, yo creo que me voy a terminar yendo a Biggie's porque ya pasó media hora y pues mi clienta no va a llegar, ¿verdad? Y qué más, qué más, qué más les iba a decir. Hoy qué más les iba a contar. Bueno, el día de mi cumpleaños, el sábado en la tarde, ya no les grabé. También vino mi sobrino. Vino mi sobrino, me llamó y me dice, tía, ¿va a estar en la casa? Le digo, sí, aquí voy a estar. Y vino y me trajo, miren, y se les ha mostrado. Pero me trajo una orquídea. Vean, déjenme voltear en la cámara. Voltearlas despacito para que no suene. Vean, me trajo mi orquídea. Esta, ya la saqué de la bolsa. Pero esa orquídea fue la que me trajo. Y aquí trae su papelito de cómo cuidar las orquídeas, miren. Aquí, nada más hay que echarle agua una vez por semana. Ahí ya les eché, entonces ahorita se lo dejo aquí para recordar. Y esta es la que me trajo mi esposo. Bueno, la que venía en el regalo que me trajo. Y sí, ahí tengo mi orquídea. No le tiene que dar el sol directamente. Y pues ahí la dejé. Ahorita les digo que estoy subiendo video. Estoy subiéndoles video al canal de vlogs. Ahí disculpen la luz. Aquí tengo toda la ventana, toda la luz, mira. Y pues vámonos, vámonos a Biggie's para ir a comprar eso. Les digo que nada más quiero eso. Ayer también estuve lavando. Ay, me puse ayer a imprimir para unas playeras que tengo en mente. Para cuando yo vaya a trabajar utilizar esas playeras. A ver si las hago hoy. Ya que no vinieron mis citas. Porque eran dos. Eran dos, pero las dos iban a venir juntas. Ya que no vinieron, pues voy a hacer eso. Voy a aprovechar. Así que pues vámonos, 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 vámonos de pata de perro. Ya estoy aquí. Así que vamos a entrar. A ver si encontramos. Ya ando aquí. Miren las sellas. Ando metida donde no debo de andar metida. Tengo que irme. Vamos para acá. Ya saben que a mí siempre me gusta ver. Siempre me gusta ver. Qué más hay, qué más uno puede encontrar. Miren las cobijas. Las cobijas. Pastas, cepillos. Las carpetas, los colchones, las camas. Y aquí ando viendo, a ver qué. ¿Qué más se encuentra una? A ver, vamos por aquí. Miren. Esta la quería antes. Decía, ay, me voy a comprar esta. Porque trae para café y cafetera. Y aparte, taza individual. Pero después dije, ay, no, ya no quiero esa. Ya saben que ya cambié de opinión. Muy drástico. Así que después dije, no, esa no la quiero. Y haciendo, haciendo. Ay. Por acá están las leches. Aquí, en este pasillo, están las leches. Solo hay de vainilla. No hay de chocolate. ¿Ven lo que les digo? Esas vuelan. Híjole. Pura vainilla. No hay chocolate. Nada de chocolate, mira. Pura de vainilla. Eso era lo que quería, pero... Que sí morcía. Pero bueno. Y es que vainilla no le gusta. Todavía tiene, pero no me gusta quedarme sin nada. Todavía me queda una cajita, pero... No me gusta quedarme sin nada porque también le mando a la escuela. Siempre le mando que se lleven a la escuela. Ahí no hay. Así que ni modo. Ay, qué rico huele aquí a bebé. Hueles así como los perfumes de los bebés. Vamos a ver si encuentro toallita de Clorox. ¿Dónde encontrar? ¿En este pasillo o en el otro? Yo creo que en el otro. No me gusta quedarme sin esas leches. Pero bueno. Si no hay, me muero. No queda de otra. Por acá está... La comida de los perritos. A ver, aquí ya llegué. A la comida de los perritos. Pero Dandy tiene croquetas. Ay, sobre si las muevo muy rápido. Dandy tiene croquetas. Lo que no tiene comida son... Es Lexi. Aquí está, mira. Esto es lo que voy a llevar. De estas. Miren, también hay que ir esos macarrones. Pero no tengo antojo ahorita de macarrones, la verdad. Y cuando esté frío, menos antoja el helado. Comida congelada. Papas. Vegetales. Hay tal vez un brócoli para comer con pasta. Ajá. Un brócoli. Voy a llevar cebolla. Mandarinas para mis hijas que les gusta. Creo que es todo. Me voy a llevar un pastelito también para mí. Que vi uno ahí que se me antojó. Eso es todo. Vámonos. Me encontré pañales. Pañales no hay. Miren los pasteles. Pañales para la próxima encontré. Creo que esos dos nada más andan ahí juntos. ¿Verdad, chiquitina? ¿Verdad que sí, chiquitina? Mirenlo. Miren, traje brócoli. Traje estos strips. Miren, son dos diferentes para ellos. Ya les di una mitad y una mitad. Y la chiquitina lo agarró y corrió. Pero miren, Dandy. Ese es medio especialito, ¿verdad? Y la chiquitina, vean. Miren la chiquitina. Ella sí lo agarró. Pero esa come de todo, esa no, hombre. Lo que le den, si le dan una gallina entera, se la come. Veanla, veanla. Y Dandy no. Este. Este es más gustosito, ¿verdad? Sí, eres más gustosito. Sí, eres más gustosito. Tú eres más gustosito, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi muñeco morro? ¿Qué pasó? Mira. Ahí está tu trip. Mira. ¿Eh? Agárrala. Correle. No. No. ¿No quieres? ¿No quieres? ¿Eh? Y mira la otra que se lo está comiendo bien rico y tú no quieres. Ni modo. Ni modo si no quieres. Y traje camarones. Traje elotes. Mandarinas. Porque a mis hijas les encantan las mandarinas. Me traje. Miren, aquí todavía está la caja de la pizza de ayer. No la saqué. La comida de Lexi. Y este pastel, mire. Red Velvet. Me encanta el Red Velvet. Me gusta mucho ese cake. Así que me voy a servir una rebanadita de pastel con café. Y voy a darle de comer también a Lexi. Me traje esta caja. Vamos a acomodarlo. Queremos pastel. 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 Vamos a servirnos pastel. Por supuesto. En un plato de corazón. Vamos a servirnos. Déjenme hacer esto. Vamos a servirnos pastel. Miren qué bonito está. Miren la decoración. A ver si la pueden apreciar. Y se me antojó. Cuando vi que era un Red Velvet. Estaba indecisa. Entre este o uno que era de tres leches. Pero la verdad por la vista se me apeteció más este Red Velvet. Y como ahorita no voy a ir a Costco para ir a buscar el flan que yo quiero. Porque cuando vaya a Costco me voy a traer el flan que quiero. Vamos a ver qué tal está. Es la primera vez que compro yo un pastel ahí en la tienda de Ville. Así que no sé qué tal, qué tal salgan. Pero vamos a ver. Probando. Dice mi esposo. Mi esposo tiene un dicho que. Dice mi esposo. Probando jodieron a Chepa. Vean. Ay, se me hace agua la boca. Vamos a ver qué tal está. Es que mi esposo es bien gracioso. Espérenme. Agarré una cuchara. Para probarlo. Ay, huele rico. Lo partí. Y salió un aroma rico. A ver. ¿Está rico? Está bueno el pan. Fíjense que sabe, sabe. El pan se sabe igual como el que me compré en Starbucks. El Red Bell que me compré en Starbucks. Sabe igual el pan. Está rico. Y este, el betún, no está muy dulce. Así que, eso me gusta. Que no esté muy dulce y empalagoso. Está rico, chicas. Tan rico que ya me lo voy a acabar. Vean. Está muy, muy bueno. Dejen servirme un vasito de leche. Porque ya café, ya tomé. Oh, café. Es el café con leche. No, no, no. Como que no me pasa, no me pasa. No siempre me pasa. Prefiero un vaso de leche solo. Así me va a servir un vasito de leche. Me conecté en vivo con ustedes ahí en mi canal de uñas. Miren, para retirarme estas uñas que ya las tenía feas, feas, feas. Entonces, y ahorita que saqué a los perritos y entré por esta puerta de acá, me di cuenta de mi decoración de San Valentín. Nunca se las mostré, ¿verdad? Pero nada más fue bien poquita la que puse. Ay, es que esta, esta luz con, la cámara con la luz de la ventana se pierde. Miren, eso fue todo. Y puse las cortinas rojas. Yo creo que no, nunca se las mostré. Yo creo que no estaba grabando en esos días. Pero solamente eso fue lo único que puse, chicas. Eso lo tenía ahí guardado. Del año pasado, ¿se acuerdan? Y quería ponerlo en mi canal, en mi canal de uñas. Ponerlo en mi estudio de uñas. Pero dije, ay, no, ya lo voy a poner aquí. Si no, va a pasar el tiempo y ni siquiera voy a ponerlo. Así que mejor de una vez lo ponemos. Voy a poner a hervir los elotes. Voy a ponerme a cocinar porque ya no tardan en llegar mis hijas. Entonces, para que lleguen, la comida calientita y a comer. Y ya en la nochecita, pues me voy a hacer mis uñas. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Miren, voy a darle la mitad del cake a mi comadre. Ya le mandé mensaje para que pase por él. Le voy a dar este que tiene aquí, la florecita. Vean, que se ve bonito. Y ahora se lo voy a cubrir. Le mandé mensaje que venga. Para que se lleve un pedazo de pastel. Les digo que ya cumpleaños también apenas. Te lo voy a guardar bien. Voy a limpiar. Está tirando bastante de la decoración que trae. Lo voy a tapar y le voy a dar para que se lleve. Para que también ellos coman pastel. Está bien rico este pastel. Me gustó mucho. Me gustó que el chantilly, no es que no es chantilly, es este, es como una crema que trae encima. No está muy empalagosa. Eso es lo que me gustó. Está bien rico. Le digo, pase por un pedazo de pastel. Ya me dijo que ahí viene. Así que de una vez se lo voy a envolver para que se lo lleve. Miren, estoy haciendo plátanos fritos, caliente el arroz con leche, un huevito revuelto, un torta para Renatita, plátanos, y me calenté, calenté el arroz con leche, le eché canela y vainilla. Y miren, aquí me sirvió, está bien rico. Y como sigue el airecito frío, el viento sigue frío, noto sabe bien rico. Acá tengo espagueti que hice ayer, espagueti en salsa roja. Y ahorita lo voy a calentar también. Así que aquí vamos a comer de todo un poco. La carne molida sigue congelada todavía. Y esto que la saqué temprano. No los he puesto todavía a cocer. Aquí ando en la cocinadora, chicas. Aquí ando en la cocinadera mientras está yendo una serie. Y comiéndome mi arrocito. Está bien calientito.